Y mañana en el desafío 20 años veremos el enfrentamiento entre Kevin contra Sensei, Guajira contra Darlin, se podría decir así, duelo de titanes. Estos participantes han sido los más destacados de este ciclo en este 2024 en la versión del desafío. Les cuento que ya varios internautas en redes sociales están haciendo sus apuestas y le apuestan más a Darlin y a Sensei, porque sabemos que en esta prueba Guajira no es que haya tenido el mejor desempeño. Ella es buena, pero se ha demorado un poco más y sabemos que ese tiempo de definición no se sabe cómo lo decirán los dos. Hay quienes ya aseguran que la victoria es para Sensei y para Darlin. Por otro lado, hay quienes dicen que no, que Guajira al lavar a Toys no se va a dejar ganar de Darlin. Además de eso, ya los primeros clasificados son Jerry y Caroline, que demostraron el por qué merecen estar en esta prueba. El perdedor del día de mañana se tendrá que enfrentar con el B y con Natalia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.